Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo polestia contra mi shari Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy bollota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme laje que en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy bollota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Roca Roca